Cuando escuché que aún podría haber Crystal Gems en la Tierra, no podía creerlo. ¡Mil años de batallas! ¡No sirvieron para nada! ¿Y Rose Cuarzo podría continuar con vida? Debe estarlo. ¿Por qué otra razón alguien tan importante como Haspe regresaría a la Tierra? Para vengarse. Eso es. Yo también lo quería. Quería ver a Rose Cuarzo con mi propio ojo. Por lo menos pensé que Haspe tendría algunas respuestas, pero ni siquiera era ella. Solo un truco más. ¿Eso era lo que querías en verdad, Fer a Rose Cuarzo? A toda costa.